Bueno chicos, el stream comienza en un robo, al cual entré, y ahora ataco así, mirá ¿De dónde habéis sacado esto? Mirá como le juego con la cabeza, mirá como le juego con la cabeza así Fuck you, motherfucker Arranca con todo el stream Vine a robar punkos que rompo la cabeza, rompo la cabeza Que jugador nos perdimos, man Vamos comiendo la ropa esta de catarí que tengo ¿Qué le pasó a las remeras muchachos? Que fueron muy malas, boludo Qué mierda haces también, cualquiera ¿Y esto qué sos, boludo? El señor de la noche Buena ropa el server, eh TANTOS BOLOS MOLGOS 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 Yo no tengo arma todo esto, ahora hay que conseguir un arma, ¿verdad? Tenía que preguntar cómo conseguís plata también No, para comprar las armas creo que no venden armas, ¿ah? Yo, yo te lo digo Yo tengo la licencia, pero no, no sé dónde se compran No creo que se la tengo que comprar a alguien Uh, pero ¿qué pasó acá, tío? Aquí no parqué, aquí no parqué, aquí no parqué Ah, discúlpeme, discúlpeme No, tranqui, tranqui Vale, ha vivido el roleplay La masca quítela, la masca Bueno, bien Venga, gracias No, de nada, gracias a usted Permiso tan recargado ¿Qué necesitas, amigo? Eh, le quiero hacer una consulta ¿Cuánto estaría saliendo el arma más barata que tengan? 50 50 ¿Y usted tendrá idea dónde puedo ganar más plata más rápido así? Usted sabe Eh, bueno, carnicería, por ejemplo, puedes trabajar Perfecto, carnicería Eso lo agarro en el lugar de trabajo, este, el típico Bueno, buen provecho también, eh Gracias, hombre Que Dios lo bendiga Perfecto Aquí, carnicería Supuestamente, agarro con el laburo A ver cuánto pagan, puedo decir Se estaba comiendo... Se estaba comiendo una polla ¿Tenés data? ¿Tenés data privada? ¿De qué ese hombre estaba comiendo una polla? Me estás diciendo Chicos, me acaba de llegar una data increíble Que el hombre este estaba comiendo un pollón Mira cómo es mi... Bueno... Uy, no, esto tiene una pinta, es un quilombo Carnicero Ahí está ¿Cuál dicen que es mejor? ¿Alguno que juegue el server sabe cuál paga? ¿Carnicero o minero? Carnicero Mira dónde poronga queda carnicero A ver, me lo marca el mapa Ok, dice acá Igual esto es sencillo Acá transferí 50 lucas, chicos Chicos, esto es sencillo F1 Van acá, van al teléfono principal Billetera Enviar Y van a anotar este número Me van a mandar plata y yo voy a comprar un fierro Y con ese fierro vamos a hacer historia Chicos, ustedes con este número van a enviarme mucho dinero, ¿sí? Y con ese dinero yo van a comprar un arma Igual quiero investigar cuánto paga Eh, laburar Porque si me gano 200 trillones Vamos a laburar y listo Uh, están laburando todo Están laburando todos acá, amigo No pierden el tiempo, boludo Puedo solamente sacar la ropa de laburo, ¿no? A ver cuál es la ropa Hola, me la estoy poniendo oculto ¿Qué tengo que hacer? ¿Es esto, no? ¿Lo siguiente? Work, ah, o sea, es algo de manejar Oh, me quiere morir No me diga que nada ¿Y ahora qué hago, boludo? ¿Cómo entro ahí? Para atrás hay otra puerta o algo A ver, vamos a seguir a este, vamos a seguir a este ¿Con esto a los autos? Hermano, te hago una consulta Disculpá, ¿cómo laburo? ¿Qué es esa cara que tiene? Tienes que entrar por la puerta, esa puerta roja Ok, muchas gracias Ok, supuestamente es donde grabamos el video de que salvo a Tommy Qué gran video, ese ruido amigo, re tu ruido ¿Quién te diría que iba a hacer un stream de Usen laburando? En un juego, por lo menos, no sé, la vida real complicada Sin creer que no me reportaron los pendejos a los que le metí un coscorrón cuando arrancó el stream ¿Y cómo laburo? No entiendo Chicos, ¿cómo arranco a laburar? Eh, yo arranqué a laburar porque me quiero comprar un cuchillo Sí, pero ¿cómo empiezo el trabajo? ¿Acá? ¿Qué pasa, amigo? ¿Será acá que arranco? Ok, ahora agarro esto Este es mi autito Tiramos a la izquierda Agarra panfleto, ¿no? Que estoy manejando panfleto Hay que ganarse la vida ¡Corre este, boludo! Me bajo acá, este es mi auto y empiezo No tienen las herramientas necesarias Es que un poronga le pido Ah, toma Ahí agarro algo ¿Y en esta faca no le puedo puñar a uno? Y empiezo Y empiezo la fileteada Y empiezo la fileteada ¡Vamos, eh! Con una sonrisa laburamos acá, guacho Bien, usted lleva uno de seis Vamos a agarrar otro Estaría bueno retobarse y a faquear a un compañero Tipo, te retobas ¡Boom! Al esternón a uno, fuera Bueno, tres de seis Yo espero que esto pague, no sé Setenta mil dólares, porque si no Por favor, no me empuje, ¿sí? Que estoy trabajando No, no, no Este es el último, supuestamente Muy payaquero el trabajo, literal Ve a recoger el dinero Ah, ya me pagan El autito estaba de onda ¿Acá es? ¿Cuánto pagarán? A ver Yo me tengo que agarrar una paja Y hacérmela en directo, boludo Porque con lo que tarda me muero Chicos, recuerden que a ese número A este número de acá, chicos Me mandan plata Y me sacan del laburo Si quieren evitar que laburen el stream Me mandan plata en el juego En total, cuando empiezan Le dan 200k Me los rebolean y yo me compro un arma Ustedes deciden Si van a ver a laburarme O si van a matar gente Fijar el mensaje Tampoco para fijar el mensaje A ver cuando me paga No, 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 no No, 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 muchas gracias No, 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 no Muchísimas gracias Muchísimas gracias, pero no Muchísimas gracias, pero no Muchísimas gracias, pero por 1500 pesos Yo no voy a laburar, aviso Prefiero ir a robar y enchumbar a uno Por 1500 pesos papito no va a laburar Papito le robo el medio de transporte a un loco Y se lo está llevando No, papito Papito por 1500 pesito no va a laburar, papito A mí me están haciendo 1500 pesos dentro del orto Porque si voy a dar 3 horas para sacar 50 lucas que me mate un pelotudo Me diga pollaquero y pollaquera Yo prefiero salir acá Uh, mirá el día que es, boludo Si me salgo y mirá el día que es, boludo Qué jugador, amigo Encima la ropa bugueada hasta los dientes Son las pollaqueros del año Espectacular, boludo Espectacular, boludo Guarda Gracias Pero ¿Pero qué hace el pelotudo? ¿Por qué me está haciendo la mafia de las payacas? Ah, no, qué No puedo creer que te pagan 1500 míseros pesos, boludo Buenas Buenas ¿Usted trabaja acá? Sí, eh, quería comprar el arma Me dijeron que sería 50 mil, puede ser Ah, la SNS, sí Sí, 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 sí ¿Te pongo la factura? Sí, por favor Eh, la factura viene en cuota ¿Cómo es para pagarla? Ahí la tienes, vengo rapidito Voy a por tu arma Dale Vale 50 lucas en la SNS, matala Pará, boludo, no hizo nada, boludo Ahí está Vale Le doy las palas Perfecto Y ahí la tienes Perfecto, muchas gracias, eh Que vaya conmigo Oye, una pregunta Dime ¿El hacha de tu compañero cuánto vale que haya ahí fuera? Porque me ha gustado Vamos a escuchar que dice 120 mil Ah, vale ¿Qué más vendéis? Vendéis armas Escuchemos que habla del tipo Vamos a apretar la tensión Una SNS, ¿cuánto vale? Una qué? Una SNS 50k SNS ¿Dónde está el flow, eh? De nada Uh, no le he cansado Se fue corriendo el chavo 100 mil vale, ¿no? Buena, pues ya, hermano Gracias, gracias No, gracias a vos Dudo ¿Eres Dudo? ¿Eh? Tú no serás un... Dudo Eh, DUDU No sé quién es ese tipo Miguel Pereira, bla bla Miguel Pereira Es Miguel Pereira Es Miguel Pereira ¿Mentira? Miguel Pereira es el que habla Miguel Pereira, amigo Mentira No, no, no Está mentiendo Miguel Pereira Miguel Pereira, ¿no? O como el jugador, ¿no? ¿Qué jugador, hermano? ¿Qué jugador eres, Miguel? ¿Cómo? Miguel Pereira ¿Y de qué equipo es? Baila Bueno, chicos, te tengo que dejar, tío No comas muchas pollacas, ¿eh? Tengo que robarnos un arma, chicos Porque yo no puedo estar gastando 50 lucas cada arma Si me la SNS Tengo que, pero apuntarle la cabeza, literal Tengo que algún pelotudo acá robarle todo Tengo que jugarla bien Tengo que pasar así corriendo rápido No, este sí se percató Eh, me estás pisando, compañero Lo van a mandar al... No lo mandaron a barrer Me pasa por acá, pú, rápido No tiene nada, pedazo ¿Cómo, querida? Ah, me parecía, bien pillo Bueno, ¿eh? Así se puede laburar, chicos ¿Ven que no hay que laburar en la vida? Uno tiene que... Uno tiene que pedir plata por el stream, boludo ¡Qué bronca! Pero aprende a manejar, hijo de mí ¡Puta! Ciento... Panchito ¿Ciento Panchito? ¿Qué mierda hablas, Pancho? ¿Qué es Ciento Panchito? ¿Es Panchito? ¿Panchito? ¿Se apareció? ¿El rey de los Panchos? ¿Qué pasa? ¿Me querés transferir plata? Sí, te digo el número La verdad es compartir el número Atención ¿Ustedes quieren plata fácil? Compartir... ¿Tenés uno de Tommy? Ahí tenés, ahí mandame la plata que necesites mandarme, querido ¿Es algún pelotudo que tenga armas, boludo? Un carado que se reale y le robo todo, boludo ¡Primero tengo que practicar algo! ¡Bien! ¡Ahí vas cayendo! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Estás rápido! ¡Uy, uy, uy! ¿Te está llegando el dinero? Sí, me llego muchas gracias, querido Ah, dale Esto es para que te compres tú la pistola que tú querías Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, querido ¡A chuparla, coño! ¿Cómo van a dejar tan regalados los autos, boludo? ¡Son boludo! Ahora tengo que probar algo Esto es lo... ¡La puta madre, boludo! ¡Cien barrigas como un pelotudo Makelele, boludo! ¡Se regalan y es mi culpa, boludo! Ahora me agarre todo junto, boludo Makelele y la concha madre, boludo ¿Quién me mandó? ¡Jules! ¿Alguien me puede sacar la barrida, loco? ¡No me las merezco! ¡No me las merezco, loco! ¡Ay, Dios! No para, agarra gente esta pederasta ¿Perdón? Y está raptando gente, pederasta ¡Ten cuidado, tía! ¡Pederasta de 100! ¡Pederasta de 100! ¡Pederasta tú! ¡Jules! ¿Pederasta de 100? ¿Qué tiene que ver? Coger gente con... Escuchame, escuchame, escuchame ¿Vos me metiste preso en la que dijeron tu nombre? Oye, me podiste pegar ahora Tengo que agarre 100... ¡Concha! ¡Dejá de...! ¡Me raptan! ¡Me raptan! ¡Me están raptando! ¡Me raptan! ¡Soltame! Gracias Tratá de no raptarme, dale ¡Jules! ¿Taba una consulta? ¿No habrá una manera de adelantar los servicios? Porque yo ya entendí mi error Yo ya no robo más autos en zona segura, te lo prometo Pero estoy hace media hora barriéndome, ¿entendés? Entonces ya está, ya entendí Ya entendí mi error Me robo un blindado, lo admito, sí Pero ya está Es que te va a tocar Pero... 25 me faltan Ya hice más de un cuarto Ya está Venga, venga, ánimo Ánimo Buenísimo Bueno, pero para Jules ¿No podemos hacer algo para que se calle el hijo de puta que pone morada ahí todo el día con el parlante? Mira, mira Te doy un consejo Dale a músculo Windows G ¿Músculo Windows G? ¿Vale? Windows G Y ahora en Chrome Browser le bajas el volumen Y así bajas la música de tu mente Ya está Pero vos sos la cabrita Uh, buenísimo, gracias Pero ahora sigo escuchando porque lo tiene con el micrófono prendido, te lo juro, escúchalo, escúchalo ¿Ah, sí? Sí, mira, acercate Pero se escucha abajo Ha llegado un tiro Sí, se escucha abajo Me van a tirar el extremo La estaba yo en mi sede Y llega un tío Y se ha puesto así Le disparaba a ver que querían ¿Por qué hablan todos igual los españoles chico, boludo? Y llega ¡Han todos igual! Y no Pero ha venido la etapa Ha venido la etapa ¡Pará! ¡Pará! No, no, no ¿Qué pasa? Tú le quieres meter la pieza de la arena, seguro Toma, lo que quiero es salir de acá que estoy hace 20 minutos barriendo y tengo que entretener gente, ¿me entendés? ¡Como un forro estoy barriendo! Sí, pero es meterle la pieza también, ¿no? ¡No quiero meterle la pieza a nadie! ¡Raro de mierda! ¡Vos sos un raro! Chupapija sos vos que querés cogerte un admin Traga leche Traga leche será tu madre que se la chupó toda tu puto padre y naciste tu puto error ¡Basta de pelear, chicos! ¡Llémonos bien! ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo te llamas, querido? No me importa Tommy Polla Tommy Polla, soy Tomás Michele ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Sabes cómo me llamo yo? Tomás Turbado Tomás Turbado ¿En serio? ¡Tearcho! Esa es buena, ¿eh? ¡Es como un tearcho este pañolete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pringado! ¡Eh! ¡Bájate! ¡Pero déjalo que se suba a este! ¡Cargalo! ¡No sé! ¡Eh! ¡Cargalo! ¡Hostia, que has cargado al otro! ¡Que lo has metido al inframundo! ¿A dónde vamos ahora? ¡No que sé, tío! ¡A matar gente! ¡Un poquito! ¡Mira de estos payos de aquí! ¡Me bajo y listo! ¡No puedes ir diciendo esas cosas por la calle! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Para! ¡A ver! ¡Bajate y anda a golpearlos! ¡Dale! ¡Vale! ¡Pero! ¡Cuál de los dos! ¡No le tenía miedo al baneo los chabones! ¡Las putas cabras hermanos! Vamos a ver cuántas son las metralletas, algo de eso. Buenas, ¿alguno me puede atender por favor? Eh, sí, pero quítese la máscara, vale la máscara. Pero por supuesto, tío. Vale, gracias. No, nada. ¿No tienen el curso de Topanchu? Hola, buenas. Eh, dime rapidito. Sí. Eh, ¿cuánto me saldría una metralleta de SMG venden? SMG... Tengo... Tengo una mini Uzi. ¿Quieres una mini Uzi? ¿Cuánto sale? Una 100K. Bueno, sí, dame esa. ¿Qué va la Susa? Mmm... No me recuerdo, pero te digo ahora en cuanto te ponga la factura. Dale, perfecto. ¿Visitar a un arma? Sí, arma. Eh, ¿puedes hacer fila? Una RPG, porfa. Una bazuca y una granada. ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Un RPG! ¡Un RPG, querido! Ah, eso desubicado. Eso desubicado. Es un desubicado. Es un desubicado. Cerralador. ¡Plim! Bueno, acá no pasa nada. Ay, ay. La pregunta es, ¿esta es la que puedes parar desde el auto? Ah, no. Ah, no, me muero. Ah, no, se acabó lo que se daba. ¿Qué pasa, pollaqueros? ¿Qué sucede, pollaqueros? No. Uh, la banda de los millones. Hola. Dale. Te estoy viendo por arriba. Bueno, bien. Un argentino, guasín. Un argentino, guasín. Cuando tú eres argentino, hermano, tu nariz mide más que Pinocho, hermano. Yo no sé si tú te metes conmigo, porque yo soy el propio Eminem. ¿Ey, argentino? ¿Te vienes? ¿Cómo estás? Estamos haciendo ahí una reunión. Estamos haciendo una reunión acá. Llego plata, chicos. Van que no se... ¿Cómo? Y me llevo un mensaje aquí. Ah, bueno. Y yo, venirse. Ven. Me está rompiendo el auto este tipo. A ver, hermano. Ven. Déjame subirme, loco. Vamos a pasear. Pero no me patees el auto, amigo. ¿Por qué me patees el auto? Perdón, perdón. Es que tengo la pierna. Viste, se subió mi auto. ¿Qué es? Están locos. Están locos. Están locos ustedes, chicos. No pueden hacer eso, chicos. Chicos. Chicos, no pueden hacer eso, chicos. Chicos, no me rompa la bola, eh. Chicos. No pueden ir por ahí rompiéndome la bola porque viene el stream, chicos. Le tengo que enseñar yo eso. Uff. ¿Qué me puso? Qué jugador, eh. No, o sea, me vamos a hacer a la fuga como si no he hecho nada. Si nos soliéramos todos en una misma gang, sería más fácil esto. Pero ellos decidieron la guerra, pateándome el auto. ¿Qué iba a estar haciendo? ¡Mai, mira, hermano! ¿Dónde compró armas? ¿Dónde compró armas? Acá compró armas. 50 acá. ¿Dónde? Vente. ¡Vente, Mbappé! ¿Me compró un arma de huevo blanco? ¡Mbappé! ¡Te están hablando, modólico! A ver, ven aquí, el de Mbappé, ven aquí. ¿Pero qué? ¿Pero qué hacés? ¿Pero qué hacés? ¿Pero qué hacés? No te confundiste nada. Golpeaste a propósito, violador. Sí, violador. Venga, ya, tranquila, tranquila. ¿Qué dices? Le pegaron y se ofendió, chicos. ¿Por qué le pegaste, Mbappé? Está llorando ahora, mi amigo. Mira, está haciendo cosplay de la ISA, tío. Eh, Argentina. Está haciendo cosplay de la ISA, tío. Por tu culpa. Sácame estos dos. Por favor. Dale, te los hago. Amigos. No. Pero no. Pero tranquila, ya me los llevo. Vamos, chicos. Y ya me pide que los saquen como si fueran mis amigos. Una cosa, tío, antes de que te vayas. Sí, amigo, ¿qué pasó? No. Eres más bruto que una pataca de espejo, tío. Pero hermano, me dijo que los saquen. No son ni mis amigos. Tengo que hacerme cargo de su trabajo. Pero cabronda, la ha cargada, cabronda, la ha cargada. Y yo le he dicho, te lo saco yo. Pero... Y no me ha dado tiempo a sacártelo, tío. Es con el taxi y lo voy a cargar, cabrón. Tenés razón. Vamos a dejarlo acá, que sea de sangre. Es un asesino. Encima, fanático de Mbappé. Aguante Messi. ¡Al contador, violeador! Ahí está. Dale, dale, métele, métele. Gracias, querido. Yo te venía. Yo paso, yo no he visto nada, hermano. Yo no he visto nada. No, no, yo tampoco. Yo no sé cómo racionaste en esta situación, la verdad. No pasa nada. Yo soluciono. ¿Quién necesita que maten? A mí me contraten y yo mato. Voy a comprar una UCI, pues me roban la otra UCI. Qué guapo, ¿no? Qué guapo, hermano. Uy, estos chabones son los violadores. Tengan cuidado. ¿Pero qué violadores? ¿Violadores tú, argentino? No. ¿Dónde estás otro? Ey, yo no apuntes. ¿Dónde estás otro amigo? Ese, ese de adentro es un violador, seguridad. Se ha disfrazado de Lin, tío. Se ha disfrazado de Lin. ¿Qué pasa, qué pasa? Seguridad. El de adentro es un violador. Seguridad. Seguridad, le juro que el de adentro me violó. La puerta, la puerta. Por favor, por favor. Seguridad. Seguridad, me promete que va a hacer ojos ciegos. No, 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 no. Seguridad, hay alguien adentro que me dé dinero. Pero pégale un tiro, no para el argentino. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Yo lo defiendo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Shhh. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada, chicos. ¿Aquí te eres, boludo? Somos amigos. Me voy, boludo. Ya está. Estaba correcto en latinar el auto. Bola, 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 bola. Subiste, gordó. Subiste, gordó. Dodu. Tengo 200 lucas para pasar. Pasame, pibe. Para que te de plata quedarme. ¿Cómo te llamas? Matías. ¿Pero por qué no? Para frenar. A ver. Bajate, Matías. Escuchame, no me apareces. ¿Cómo te tranquilo? Uhhh. ¿Quién va a robar coche? Tú vas a hacer coche. Uhhh. ¿Tú pa' cómo lo robas? Toma. Estos perotudos. No paran de joder. No te robaron el auto. No te robaron el auto. Te robaron el auto, amigo. Puta, que te parió, chorro. Me cae, mi vida. Me mató y lo mandaron a barrer. Venga, argentino peleado para abajo. La mandaron a barrer. Que perotudo. Tengan cuidado, chicos, que este es un violador, eh. Compartimos el número. ¿Quién se bajó? Uy. What the fuck? No, 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 no. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá, boludo? Cuidate pillo vos, eh. Bajá ese arma, boludo. Bajá ese arma. ¿Estás llegando a mi amigo? Toma a la puta que te parió. Uhhh. ¡Pelea, pelea, boludo! ¡Que se pica! ¡Pelea que gana este! ¡Pelea, boludo! ¡Pelea que nos morimos! ¡Corre, corre, corre, boludo! ¡Llegó el que nos salva! ¡Sali! ¡La concha de tu madre, españolete de los cojones! ¡Arranca, arranca! ¡Ya está muerto ese! ¡Ya está! No hay vuelta atrás, boludo. Andá para el médico. Andá, andá, acá a la izquierda, acá a la izquierda. Dale, dale, dale. Ahí no hay una forma de... Es una forma de robarle al chabón que tenía pistola, boludo. No nos dejés el auto regala. Ya nos robaron. Vamos, vamos, vamos. Andá dónde, ¿te acordás dónde? Acá vamos atrás al chabón, mamá. Acá a la izquierda. A la derecha. ¿Era por acá, no? No me dirá. No hay más guarda. ¿A la izquierda? Acá, mirá. Ahí. ¡Arma, corre! ¡Está loco! ¡Vámonos que está loco! Escuchá, escuchá, andá a la tienda de armas. Está re loco. Dejámame, dejámame, dejámame. Se repinchó, boludo, de la nada. Tengo enemigos, todo. Los españoles que hacen MG vienen de enemigos ahora, boludo. Se acabó lo que se da, boludo. Me dijeron, escúchame, te paso la data por un raid y ahora me pelean. No, tu número y te paso plata. Bajate. Espectacular, desapareció. No. Tranquilo. Ahí está, Matías. Ahí te va a llevar mi teléfono. Vamos a correr. Vamos a correr por un bien mayor. A este tipo no lo sacan de aquí. A este nadie le vende. Buenas. ¿Cómo les va? Fuera. Te tienes que ir. Fuera, fuera, fuera. Pero en seguridad éramos como hermanos. Fuera, fuera. Ya, pero es que es ir aliando. Tienes que irte, chico. Fuera, no, no. No, no, con la polla no, con la polla no. Con la polla no, con la polla no. Eso no, eso no, eso no, eso no. Déjalo, déjalo, déjalo. No me voy a olvidar nunca de éste. Fueron grandes amigos. Ya, pero es que si la lias, tío. Esos tipos me raptaron, tenía que vengármelo. Ya, pero aquí no. Fuera vale, aquí no vale. Pero bueno, se regaló, lo agarre de espaldas. Pum, bien de cagón. La admito, la admito, la admito. Hay que hacerse cargo de los actos de uno mismo. Nos vemos fuera. Y cuando vas fuera, os vais a la plaza del centro donde estés ahí. Mira quién vino. Qué casualidad, ¿no? Recién nos metáis a mí. ¿Alguno trabaja acá? Mi colega, mi colega viene por aquí. Trabaja. Listo. Veo sombras, no veo a nadie. ¿Veo sombras? He hecho guardar una película. Dile que trabaja aquí. Te acabo de escuchar hablando, modólico de mierda. Dile que trabaja por aquí. ¡Chupala, argentino! Tira por ahí. Respetá los rangos, guachín. Narizón, querés Narizón. Que sí, que sí, amigo. Qué grande que sos, amigo. Qué bueno que sos. 50 retrasados en una tienda. Me encanta que su insulto es Narizón. Qué jugador nos perdí, mamá. Los españoles pueden dominarlos si quieren. Madre de mí. ¿Habrá alguien acá? Creo que es el único lugar donde venden armas eso. No puedo entenderlo. ¿Murió? ¿Qué es eso? No es para tirarse, te puedes tirar en el cerebel. Hola. A ver, pisame de vuelta. Bien, listo. Espaneado por pelotudo. ¿Cómo te tiras al piso? No es para tirarse. O está muerto. Necesitamos armas, compañero. ¿Te enviaste de ropa? Y anda a comprar. Bueno, ahí vamos. ¿Te ves platanza? No, no, ahora retiro. ¿En serio? A ver si puedo. Escucha, acercate. Parate acá conmigo. Barra a cargar. Parate como mirando medio para el costado y que yo entre. En la puerta, en la puerta. Si no, en la puerta, en la puerta. ¿Ahí? Tira, gira un poquito. Ahí, a ver, bajame. Ahí. No, no. Ahí está. Ahí está. Retira plata, retira plata y yo te saco. No me la vas a creer. No tengo. No tengo pin. No pasa nada, pibe. Ya estábamos a salir juntos, papá. Ya estábamos a salir juntos, papá. Ya estábamos a salir juntos, papá. Me tiene que fingir mi español. ¡Buenas tardes! Hola, tío. ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Buenísimo. ¿Sí? Siento tranquilo, caminando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, tío? A ver. ¿Qué es lo que sucede, tío? Por favor, chicos. Por favor, chicos. ¿Qué sucede, tío? ¡Poyaka RP es mejor! No me gustaría hacer honor al nombre Poyaka, eh. Tío, no sé de qué me estáis hablando. Cuidado, vamos a llamar a la policía. Perfecto, tío. Fuera. Aparta a Kay. Perdona. Me están privando de mi libertad. Pobrecito, ¿qué te están haciendo? Me están privando de mi libertad. Chicos, chicos. Fuera, fuera de la zona, hermano. Solo quería comprar un arma. Vete a otro amo, por ejemplo. Nadie vende, querida. Si no me iría, te lo juro, por Dios. Nadie está abierto. ¿Quién te manda a liarla? ¿Quién te manda a liarla? Mirá, querida. Vamos a hacer sincero. Si quieren, les paso la plata y me la compran ustedes. Solo quiero una arma. Dictadura, tirámonos. Tenemos una persona retenida, ¿vale? Chicos, estoy retenido. Solo me queda bailar, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Tú dices a nivel personal? Está viniendo la policía. No contestan. No, no van a contestar. Mira nada. Escribe de trueno. No, no puede sentar. Señorita. Señorita. Se acerca de Mbappé a hablar, ¿eh? Ojo. Uy, perdón, 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 perdón. No me raptes, no me raptes. No me raptes, machín. Ey, ey. Suéltalo. Suéltalo. Chicos, hablemos las cosas como personas grandes que somos. Yo no causé ningún disturbio. A mí me raptaron y volví a cobrar venganza. ¿Qué, musculito, señor segurata? Discúlpeme. Sí. Eso no es un músculo, desgraciado. No te vayas, señor. ¿Pero es que uno es pendejo o qué? Para. No te vayas. No me des con esa polla. Guarda la polla, tío. No me raptes vos, pelirrojo. Escuchame, J. Pelirrojo. Hagame las pases. J. Pelirrojo. Retírate. 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 No te pongo la cabeza. Uno. No, pero... Andate, andate, boludo. Andate. Dejalo. Ya está. Dejame ir. Por culo, con tu madre. Por aquí, por aquí. Pero... Seguridad, tranquilo. Era para que déjalo. A ver, señores. Mira. Yo quiero comprar un arma. A ver, señores. Señores, señores. Haced un perímetro no quedaros todos aquí con él. Yo me quedo aquí con él. No os preocuparos. Cotapelirrojo me cuida, papá. Eres mi hermano. Te dejo con él, tío. Te dejo con él. No la líes, cabrón. No la líes que te conozco. No le pego y lo tumbo. No me tumbes. Vení, acércate. El del coche Lila tenéis que estar pendiente de él. Ese que lleva... Ese que está con las manos. Ese que está... Ese es mi amigo. Me va a querer rescatar. Yo que ustedes lo maten. No, el de la voz de Pito no va a preocuparse por él. De momento. Ese me quiere rescatar, eh. Ese va a avisarle de que se vaya y si no lo detenemos aquí también. Perfecto. ¿Y la policía cuándo llega? Llegará cuando tenga que llegar. ¿Hay un policía aquí en la ciudad? Sí, claro. Estamos ocupados. Perfecto, perfecto. No hay problema, entonces. Seguridad, hermano. Hermano. Vení, hermano. Todo tranquilo. Gracias por preguntar. Pregunto por la radio ahora. Ah, me he confundido, tío. Pregunta por la radio. Yo me quiero ir acá, chicos. Yo les prometo que solo quería comprar un arma. Ustedes me tienen que entender. Ya, pero es que la viaste. Ya, no, pero la viaste. Y vos tenías que disparar, casi matar a alguien. Pónganse en mi lugar. Si a ustedes los raptan y les roban lo que acaban de comprar, no volverían a cobrar venganza. Da igual. Da igual. Valora vida. Valorar la vida la valoro porque es el regalo más grande que tenemos, hermano. Valora vida, cállate. Que no se mueva. Estoy acá. Uh, le tiro, le tiro. Me asusté. Me asusté, le acabo de tirar al lado mío. Le acabo de tirar al lado mío. Me dio miedo. Acá me siento más tranquilo. Tienes dos segundos. Uno, dos. Quieto. Te voy a dar un pollazo. No, no, no. Con la polla no. Con la polla no que sería violación de mis derechos humanos, eh. Mira que yo les clavo una denuncia y les cierro en el local, eh. Apártate, 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 apártate. Bueno, será que... Caí, vete. Caí, vete, que este lo soluciono yo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me dijo que me vaya la chica. Pregúntenle, me dijo que me vaya la chica. Les prometo que me dijo la chica que me vaya, eh. Me dijo la chica que me vaya. Chicos, de verdad, vamos a hacerlo por la poena. Dale. Vamos a hacerlo por la poena. Pero yo no he hecho nada. Si yo no he hecho nada, estaba hablando con el caballo de ahí. Pero me dice a mí. Ah, vale, vale. Ve que te pones mal, boludo. Tranquilo, tranquilo. Primero que nada, señorita. ¿Le puedo pedir a su compañero el Joker que me deje de querer poner un pollón? Verde, por favor. Afloja con la polla. Vente para acá, vente para acá. Yo se la corto. Uy, uy, uy. Vente para acá. Me voy para allá. Lo tengo yo. Uf, me raptaron, chicos. Me están por violar. Ayuda. No veo nada. Chavales. Creo que ahora no veo nada, eh. Creo, creo. Chicos, no veo. ¿Dónde estoy? Me están pollaqueando hard, eh. Uy. Chicos, no veo. No vas a ver. Si no te quedas tranquilo, te privan cosas. Hermana, ¿por qué no me entendés? Escuchemos, hablemos bien. Si sabes, vos sabés que yo soy buena persona. Vos sabés que soy buena persona. Yo no hice nada. ¿Vinieron? Yo sé, pero yo no soy un raro. Yo nomás quería comprar un arma. Te trate con respeto todas las veces que vine a comprar. ¿Cómo la escolta del señor este? Nos lo llevamos, ¿vale? No, levanta las manos vosotros. No, no, no. Levanta la mano. Levanta. Levanta la mano. Levanta la mano. ¡Para! ¡Pollaqueras y pollaqueras! ¡Para! 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 ¡Para, boludo! ¿Qué te pasa, boludo? Yo no tengo que hacer nada. 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 Sacame las esposas y te pago 1.200 dólares, mano. Yo también. ¡Cállate vos! ¡Que no te conozco! ¡Por tu culpa caímos presos! ¡Levanta la mano! ¡Quieto! ¡Contra la pared! ¡Contra los dos! ¡Contra la pared! ¡Eh, ay! ¡Chicos! ¡No puedo creer que me estén privando de mi libertad! ¡Pará! ¿Qué tiras en la gamba? ¡Cabón! ¡Señorita! ¡Hablemos que es la única que me entiende! ¡Me quiero ir! ¡No vuelvo más! ¡Dialoguemos! 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 ¡Me quiero ir a mi casa a ver a mi familia! ¡No les vengo a un local más! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Toma Michele! ¡Me llamo! ¡Escuchame! ¿Tú nunca has visto el cañón de una globo por delante, tío? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Mirá! ¡Escuchame! ¡Te enseño yo que compré una UCI! ¡Me voy del lugar y me raptan! ¡Bueno! ¡Vengo a matarlo de nuevo, el raptador! ¡Ah! ¡Pero eso no puedes hacerlo! ¡Te puedes banear! ¿Por qué no podría matar a mi raptador? ¿Qué es anti-roll? ¡Se come! ¡No! ¡Él me raptó, dije! ¡Es como las novias, tío! ¡Es como las novias! ¡Mirá, seguridad! Nosotros somos amigos, ¿sabes? ¡Yo soy bueno en el alma! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Simplemente me quiero ir, chicos! ¡Tengo que entretener a un público exigente! ¡Pegamos un tiro a la cabeza, que no aguanto más estar privado de mi libertad! ¡Cállase, tío! ¡Que me van a arrestar a mí también! ¡Señores, vosotros dos, tío! ¡Señores! ¡Señores! ¡A ver, me escucháis por la puta radio ya de una vez! ¡Sí, te escuchamos! ¡Hartarse de los detenidos! ¡Te escucho hoy, te escucho hoy! ¡Pero JP Lirrojo, tomate la vida con más gracia, JP! ¡Vamos de la mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Escuchame bien claro! ¡De acá nos vamos a ir! ¡Uy! ¡Contra la pared, contra la pared! ¡Oye, ¿se arma cómo se llama? Yo estoy involucrado ni nada. Yo venía aquí a comprarme. ¿Se arma? El que iba en la mano, ¿cómo se llama? Jotapelirrojo. ¡Hablemos, Jotapelirrojo! ¡Dialoguemos, dialoguemos! ¡No quieren dialogar, Mbappé! ¡No quieren dialogar ya! ¡Mbappé, no quieren dialogar ya! Mbappé, nos están privando de tragibertad, no hicimos nada. ¡Sí, sí, sí! ¡No, guayilco! ¡Shokers, somos amigos! ¡Bajá la polla! ¡Nada, no se confunde! ¡Nada, no se confunde! Este se le haría aguatiros aquí adentro. El otro también ha venido también con esto. Y estos han venido a buscar a esto. Le hemos dicho que separarán, que no se metieran en lo que no tienen que meterse. ¡Que vuelan mis chicos! Los hemos detenido aquí, estamos esperando a la policía, pero no llega. ¡Que el que ha dicho las cosas es mi compañero, que yo me quedé calladito! ¡Se ha dispuesto a disparar aquí, chavales! ¡No, yo no, yo no! ¡Fue la pelirroja! ¡Fue la pelirroja! ¿Este, el de la camisa de Madrid? ¡Sí! ¡No, el de sin camisa! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué tal de las esposas! ¡Hablemos como personas civilizadas! ¡Ninguno quiso dialogar conmigo! ¡De ella! ¡Se te dialogó y se te dijo que... ¡Señorita! ¡Lo único que usted realizó fue ponerme una máscara en la cabeza para que no pueda ver! ¡Eso es dialogar! ¡No, confunda! ¡Hace rato que te fuera! ¡Yo me fui! ¡Pero volví y hice lo que tuve que hacer! ¡Señorita! ¡Usted me quiere! ¡Veníces a saltarte de tiros con otro! ¡Se me quiere! ¡Dentro del Amu! ¡Amu Nation! ¡Quitadme un momentito a la esposa, porfa! ¡Quítadme las tío! ¡No dañar! ¡Tiene una polla ahí metida! ¡Perfecto! ¿Ahora qué realizamos? ¿Ya tienes que quitadas? ¡200 servicios de El Tulo, chicos! ¡No me dejaron hablar! ¡Definitivamente este servidor es una polla! ¡No pude ni hablar ni expresarme! ¡No! ¡Que lo borren! ¡Que lo borren a la mierda! ¡Tres horas encerrado! ¡No cae la policía! ¡No me hablan! ¡Y el pelotudo del pollacón este me manda preso! ¿Sabes lo que están las armas? ¡75! ¡75 pudo! ¡Ok! ¡Vamos a ir a reclamar la plata en efectivo! ¡Dil! ¡A darle duro 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 duro! ¡Ay! ¡Vamos a retirar! ¿Cómo es para sacar esto? ¿Ves? ¡Shot que se ve hacia acá! ¡Ay! ¡La puerta es tarde! A ver si no me alcanzo. No puedes permitirte una licencia. ¿Cuánto sale la licencia boludo? ¡Hermano te decía cuánto está la licencia! ¿Te dejas comprar algo? No me dejas que tenés que tener licencia pero no me alcanza. ¡Está re caro bien! Necesitamos que me pasen plata los que entran. ¿Necesitas una licencia hermano? ¡Enténdelo! Acá se compra la licencia papito. Pero no te va a alcanzar. ¡No! ¡Era mi bici con chido! Ahora te paso plata. Bueno, no sé. Espera que voy a preguntar. ¿Cuánto está la... Buenísimo. Buena crack. Hermano, ¿te hago una consulta? El azul chulo. Perdón. Estás bien loco que te hemos atorpellado. No pasa nada hermano. ¿Te puedo hacer una pregunta ya que estás? Decida cuánto está la licencia de armas. La cara. ¿Tú quieres...? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto más o menos? ¿Quieres ganar plata? Sí. Pero primero hay que saber cuánto está la licencia para tenerla en cuenta. A cien mil. A cien mil. Ah, ok, ok. Cien mil. Me voy al casino ya. Perfecto. Voy al casino. Pego un por dos y me compro la licencia hermano. Gracias. Roba tu casino comprando la licencia. No. Eso no. Inteligente boludo. Jugá de ganador boludo. Voy casino. Pema. Calzo un por dos. ¿Cuánto? 160 lucas. Por dos voy. Me compro el arma y la cosa boludo. Al poro. Al poro. Bueno. Calzamos y nos vamos. Ay, no me dejes que se confundieron. Creo que no se confundieron. Todo pasa el número, te paso plata. Vale. De uno. El que quiere pasar plata para el arma, por los dos que no se haga la jugada. Está más que invitado. Primera del día. Tres mil fichas para tirar la bola. 50 lucas para te enviar. ¿Me animo acá? Tranquilos, eh. Ah, está jugando. A ver qué le sale. ¡Tiralo, pibe! ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡Martin! Tocala ahí de vuelta, pelotudo. ¡Ojo! ¡30 lucas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sos bueno! Gracias. Permiso. Te voy a mostrar cómo se gana acá, papito. ¿Querés el auto? ¡Toma el auto! ¡La puta que te pido! Tranquilo. ¿Quieren el auto? Yo se lo voy a mostrar cómo se saca el auto. ¿Dónde está el auto? Perfecto. No llega ni en pedra el auto. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a apostar. Primero que nada, las maquinitas estas se pueden... Perfecto, chicos. Si esto es como yo pienso, hermanos, acá vamos a sacar mucha plata. Ustedes hagan mi caso. Primero que nada... ¿De 2500 se puede tirar? Ah, yo me muero. Ok, ok. Muy... Si se llama pegar esto, chicos, somos millonarios. Si esto está agullado como un baile, somos ricos. Pero puede ser que nos quedemos sin... ¡Ay, bombón! Ok, acá, chicos. ¡Chicos! ¡Chicos, atención! Es a una o a nada, ¿ah? Ok, 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 ok. ¡Cerminas! Un 10, un 10, un 10. ¡Un 10, dame un 10! Bien. Me quedo, ya está. No... Ya que me pintó la cara. Bueno, no puedo hacer otra cosa que confiar en que ya tengo un 2. Un plan, entonces ya está. ¡Ojo! ¡Me quedo! ¡Vamos! ¡A chuparla! Mirá lo confiado que estoy que voy y calzo los números que tengo que calzar, ¿eh? No, no, miren lo confiado que estoy, ¿eh? Que calzo lo que hay que calzar. ¿Cuánto es la apuesta máxima? 50.000 es un montón. Le ponemos 5 lucas cada uno. 22, 27, 8, 11, los dos ceros. Al 9... ¿Cuánto hemos apostado ahí? No sé. Te vas a arruinar, te vas a arruinar al final. ¡Porque caes, espringado! Y le clavo 50 lucas al... ¡Al 10! Me gasté toda la guita, chicos. Cae... Cae el 10 y soy millonario. ¿Al 21? No sé. ¿Sabes que cae el 21? Uy, perdí todo lo que gané, chicos, ¿eh? Chicos, sale el 10 y somos millonarios, pelotudos. Que salga el 10 y que me dé una buena Cristo Rey del Cielo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, al lado! ¡A ningún número que le puse! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! Ah, me quedo un montón de plata. No me quiero morir nada. ¿Qué me voy a querer morir si la tengo toda? 22, 27, 21, 8, 11, 2, 0, 19. 29. ¿Cuánto vamos? Salgo el teléfono, miro mi plata. ¿Sabes que esa plata creo que no la tengo en realidad? Y le clavamos todo el 10. ¡El 10 nos va a dar la plata que necesitamos, chavales! No sé qué número le puse, pero confía. No, no, chicos. Perdimos un montón de plata, boludo. ¡Boludo! ¡Que calce un número de lo que tenemos porque la perdemos TODA! ¡Calce un número de lo que tenemos, hermano! Chicos. ¡Oh! ¡Me ponen mis temas para que salga! ¡Qué grande los pibes, wey! Bueno, silencio. 11. 8. 22. 27. ¡Apera! ¡Que no salga el otro 0 porque nos deja la bancarrota, pelotudo! Chicos, perdemos acá, ¿eh? No me alcanza, no me alcanza. Chicos, perdemos acá, ¿eh? Por favor, porque nos vamos a la bancarrota. 27, 22. Dale, 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 dale. 26, chavales. Nos cogieron. Chicos. No me alcanza para nada. Era ahí unos con la plata que teníamos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Cuántas tengo? 80 lucas. 80 lucas tengo, chicos. Voy a ser la maestra, voy a ser la maestra. Chicos, todos depositándome la plata que me falta, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué están esperando, boludo? Si te quedas sin dinero, tú tranquilo que yo soy tu caiza bank. Pasame, porque ya me estoy quedando corto, pibe. Chicos, tenemos que volver a flote, ¿eh? Le voy a ganar dos manos al de Blackjack. Aquí estamos. Chicos, no intenten esto en casa, ¿eh? Espectacular. Le voy a jugar dos manos a este, ¿eh? Cerrimos 21. 6. ¡Dame un 4! 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 Vení, mirá, mirá. A ver. ¡Hola! ¡Ahí está todo! ¡7! ¡Muy bueno! Un 8. A ver, pedile. 18. Me planto. Tomá, gordo puto. ¿Cuánto ganaste ahí, querido? Chicos, me están cogiendo acá. 100 y pico, guacho. 100 y pico. Tomá. Te dono 50. Uf, vos sos bueno. ¿Viste? Pará, como porongas algo de acá. ¡Qué jugador! Ayuda. No se le escape. Ahí está. Pasame todo, loco. Pasame todo que lo duplico. No me raptés. Se ríe. Buena. Pasame, boludo, que le jugamos una mano al Blackjack legando y me voy a comprar armas, boludo, para todo. Reparto. No se sienten que me sacan las cartas altas. Damos unas... No, un 7. Damos un 3. No. Siempre saca a Blackjack esta chabona. Ah, me voy a plantar igual. A no ser que tenga 21 y ya me cojo. Si tiene 21, da vuelta de 1 la carta. Ok. Supuestamente no. Me planto porque me cogen. Gordito. Por favor, pasate. No, me sacaron. No. Por favor, pasate. 18. Chicos, no podemos ganar en España, chicos. Está armado. No se sienten acá que me cagan. Tirá rápido, tirá rápido. No, no te cagamos nada. Tirá rápido que te me caga la mesa. Vos me ibas a sacar el as y te pego una patada en la boca. Toma. Qué hijo de... Me regalaste unas que es jugador. ¡Todo bien! Toma. Pará, pará. Callate un segundo. Te lo regalé, dodo. Que me caño. Llega a tener un as y te rompo la cara, pelado. Tienes 13 pediles. Doblá, doblá. 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 Sí. No tengo. Toma. No. Así se apuesta, pelotudo. Qué tiene este forro. Que tengo un 18. Que tengo un 18. 13. Saca un 10. Listo. Vamos una más. Vamos una más. Sí, sí. Vamos una más. Paren, paren, paren que voy a hacer historia. Me voy a dar doble A, voy a hacer split y voy a meter un doble. Atención. Toma nada la concha de la lora. No. 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 Bueno, bueno, bueno. Saca un laxá que te hijo de puta. Dame unas, dame unas por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Tenemos que hacerlo por la familia. Toma nada. No pejito. Saca un, no se bolú, saca una mierda de ahí. Plataste, plataste. No forramos plata. Vamos. No. 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 Oh, la concha de la lora. Vamos a comprar el chumbo. Ya no tengo plata. ¿Quién es el que está conmigo? ¿Vos sos el que apostó y me dijo que no sabía apostar? No, no, es que yo no sé ni apostar, yo te doy mi dinero que te he dado Ok, ¿a qué vos sos el español? Claro, yo soy español, pero bien español Vos me dijiste Sudaka, ¿no? ¿Quién? Fuiste vos el que me dijo Sudaka, ¿no? No, yo te estaba apoyando ¡Ah, era un choque! ¿No te estabas ahogando? Me va a 100.000 ¡Claro que sí, jugadores y jugadoras! Por favor, pues sí ¿Para cuántos? ¿Por cargador? ¿Cómo será esto? Porque ahora me veo que me compro el pedo A ver si recarga uno ¿O recarga los...? ¿Es una bala? ¿O cuántas son? Porque está el HUD ¿Para, por qué tengo tantas balas? Ok, creo que ya estamos, ¿no? ¡Proba el músculo F que tira turbo! ¡Pone el músculo F que tira turbo, amigo! No, gracias, no, no, gracias ¡Proba el músculo F que tira turbo, amigo! No, gracias ¡Músculo F! No, gracias ¡Chupapolla! ¡Hola! Dale, dale del palo, dale del palo ¡Puta, perrito! ¡Corre, este puto! ¡Músculo F, músculo F! No, no, gracias ¡Músculo F! Yo no conozco músculo, yo conozco tecla Tecla F No, gracias Pero entonces no la conocías, ¿sarcho? ¿Epa, dónde vas, churra? Churra, es un andaluz de las cojones ¿Son andalusíos, hermano? ¡Oficial, me están persiguiendo, oficial! Me bajo, me bajo del vehículo ¡Oficial, me cozan! ¡Oficial, me están pegando, oficial! ¿Puede darse cuenta? Te faltan huevos para disparar a la poli ¿A vos te faltan huevos para tocar músculo F, cagón de mierda? No, porque me muero y ya no puedo... ¡Músculo F! ¡Hacelo por el contenido! ¡Vale! ¡Músculo F! ¡Músculo F! ¡Basta, oficial! ¡Ay, ah! ¡Pero, oficial, espera un segundo! ¿Qué pasa? ¡Pero basta, policía! ¡Corrupto! ¡Sos un corrupto! ¡Ay, ah! ¡Dejá de seguirme, oficial! ¡Oficial, deje de seguirme! ¡Oficial, deje de seguirme! ¡Oficial es inmortal usted! ¡Soy inocente, oficial! ¡Chau, ahí está! ¡Me perdieron! ¡Acá me perdieron! ¡Pero córranse, españoles! ¡El salto del pavo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Me voy a escapar, boludo! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡La policía está como loca! ¡Qué carajo, boludo! ¡Están locos, boludo! ¡Dodu, Dodu, no! ¡Me voy a suicidar, chicos! ¡No soporto este dolor! ¡Tenés mucha panza por crecer, por favor! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí pilló? ¡Ché, pero esta pistola es una mierda! ¡No rompe nada! ¡No mata gente! ¡Se cayó! ¡No, mongólico! ¡Pero, chicos! ¡Dodu, escúchame! ¡Vamos a matar a Policía! ¡Pero, peren! ¡Venga, me da un segundo! ¡Bájense! ¡Tienen que probar, chicos! ¡Puede ser! ¡Pará! ¡El otro, el otro, el pelado! ¡No, yo no! ¡Te juro que disparo y no mata, amigo! ¡Te lo prometo! ¡Vená! ¡Vegale él! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, boludo! ¡Se me capó el trickshot! ¡Se me capó el trickshot, boludo! ¡De una puta madre! ¡Eh! ¡Afuera los dos, pelotudos! ¡Afuera los dos! ¡La concha de su madre! ¡Afuera los dos y se me callan la boca! Voy a volver a terminar lo que empecé. ¡Ah! ¡Qué flow que tiene el español, eh! ¡Se lo he hecho un puto con el auto! ¡Me tiene que salvar uno! ¡Ya estoy muerto, español, boludo! ¡Dejame tirar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Dame el auto! ¿Cómo? ¡Dame el auto, tío! ¡Hola, amigo! ¡Rúbete, amigo! ¡Tienes problemas, amigo! ¡Yo acabo de robar! ¿Ah, sí? ¿Dónde vamos? ¡Vamos a matar policías! ¡Ah, listo! ¡Yo no tengo problema con eso! ¡Bueno, bien! ¡Oh! ¡Uh, señorita! ¡Uh, no! ¡No, le hice mierda! ¡Le pido mil disculpas! ¿Está bien? ¿Pasó a valores? Me duele un poco la cabeza. ¿Pero por qué tiene un arma? Porque estoy en el... ¡Está! ¡Pero! ¡Pero! ¡Me robaron, no importa! ¿Qué mierda es esto, el Continental? ¿Qué hacen acá? ¿Tienda de yeyas? ¿Qué pasa si sabe qué mierda hacen acá? ¡Hola, no, sí! ¡Disculpa! ¿Qué está haciendo con ese teléfono? ¡Perdón! ¿No te la llamó a la policía? ¡No, no, no, no! ¿Qué venden acá? ¿Tiene idea? Pues eso había... Había... Había visto, porque... Creo que vende droga. Mire, porque no vende nadie, no hay nadie. Mirá que me robó el auto. Buenas. ¿Por qué me robaste el vehículo? Si lo robé yo primero, ¿Qué dices tú? Yo estaba esperando. No me... No me estará grabando, ¿no? No. No me estará grabando, ¿no? Que no, señor. Bueno, gráveme bien, por lo menos. Buenas tardes. Acá, el jefe del terrorismo. ¿Este otro es suyo? ¿Este otro es suyo? No. Bueno, me lo robo. ¿No estamos todos? ¿Pero no es suyo o es suyo? Sí, sí, es mío. Ah, pero me dijiste que no recién. Me lo dieron. Ah, bueno. Bueno, vamos todos, fue. Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos nomás. ¡Es una hora, chona, re compás! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Yo lo único que le aviso es que si me cruzo un policía, tengo un tic nervioso que le disparo. Yo para que sepa. Vale, de acuerdo. ¡Ah, salto, tal papa! Toma, agarre. Buenas tardes, tío. ¿Cómo estás? Bien. Le vengo a informar de que usted se va a llevar una sanción, ¿vale? ¿Pero por qué, tío? Por un rol que ha realizado aquí, que ha llegado y se ha literalmente puesto a matar de coche a coche con la pipa a policías. Ah, no sabía que no se podía. Le pido mil disculpas. Bueno, no sé si lo sabe, pero... Y luego, no sé quién serían los compañeros suyos, pero está claro que los que le han salvado, no le han salvado hablando por el juego. Eso está clarísimo. Eso es verdad, eso es verdad. Que admití los horrores. Así que, bueno, las ideas de tus compañeros no las tengo. Tengo las tuyas porque mataste a... Por lo de los policías. El oficial se lo merecía. Es un pederasto. Vale. Pero bueno, le agradezco avisarme, señor. Nos podríamos llevar bien en otra vida, ¿sí? En esta puede ser que no. Gran tipo, gran tipo. Le agradecemos que se haya tomado con calma. Pues ya que estoy baneado, chicos, voy a entrar de vuelta a ver si en una de esas me lo sacaron. No lo creo. Y si no, me meto a hablar con los admins y pregunto si por favor me lo podrían sacar. Le digo, miren, me raptaron y me vengué. ¿Dónde está el soporte? No, no, el otro. Vengue, quiero hablar contigo. No, espera, chicos, ¿eh? Seguí en charla con un españolete. A ver si me lo saco. ¿Te mueves o qué? Hola, buenas tardes. Un momento, tío, un momento. ¿Qué te pasó? ¿Cuánto te quedan, socio? Quería consultar porque... Porque me metieron al servicio y no me dejaron ni explicar nada hace unas horas. Igual me salí, pero quería preguntar si me podían sacar de alguna manera. Supuestamente fue por disparar en ciudad, pero fue porque me habían raptado y maté un chabón en Amonation, que era el que me había raptado. Y después me tuvieron, me agarraron como preso, entre comillas, y después me mandaron a barrer, no entendí muy bien qué pasó. No sé si de alguna manera... Porque se reportaron por dispararlo. No sé, es que literalmente me estaban rolleando como que iba a venir la policía a buscarme, que era lo que entiendo, porque estaba en ciudad. Pero después vino el staff y me mandaron a barrer, era así, en dos segundos. ¿Quién te vas a metido? Ahí te digo. Algo de R-Chulo, el chulo, algo así. Ahora me metí y te digo. Acá tengo otro juego. No me lo saquen, por favor. Que Dios nos bendiga. Ahí estoy entrando, ahí te digo. Se llama XX-R-Chulo. ¿Quién te vas a metido? Vendirle el dinero. Sí, ahora te dejamos aquí y ahora decimos que baje, vale. Perfecto, muchas gracias. No, 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 no. ¿Cómo andas, chulo querido? Escuchame. Ahora que se lo juego porque escuchar vos es... No sé si te acordás que antes en Ammonation viniste y me llevaste a barrer, no me dejaste ni hablar. No sé si hay alguna manera de que podamos editar las 200 barridas porque la verdad que no me pareció. Porque literalmente estaban rolleando que iba a venir la policía y era nada, me llevaste a barrer. No entendí muy bien por qué fueron las 200 barridas. No me dijiste nada tampoco. ¿Tú eres el que estabas sin camiseta? Sí, yo soy ese. Por disparar. ¿Pero por qué por disparar? Si a mí me raptaron y yo vengo a tomar venganza, no puedo disparar. No, no, en ciudad y menos contra un negocio puedes disparar. Si te han cogido por lo que sea, por algo será, algo habrás hecho mal. O sea, ellos son un establecimiento, tienen una seguridad ahí y la seguridad está para proteger al negocio como tal. Por eso, yo pensé que como estaba la seguridad se encargaba de ellos, ¿no? Que venía un staff y me mandaba a barrer. Pero no, bueno. Ya, no, sí. El staff está para eso, para cosas que no permiten la normativa del servidor. Para eso está y eso no está permitido. ¿Habría alguna manera de reducirla por lo menos un poco? Si es posible. Ahí te digo, para que tengo que volver a entrar. Ok, me acabo de sacar. Pero voy a bajar a 100. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy para entrar, ¿eh? No, te digo, soy el ID. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Ya tienes relación. Muchas gracias, querido. Si te soy sincero, ni idea. Adiós. ¿Tienes comida? ¿Es la una se llama Poyaka? No puede ser, me muero. Ah, tiene que tener otro nombre, tiene que tener otro nombre. No puede ser que se llame Poyaka Landy, me muero. Pero me muero bien muerto, ¿no? No se puede llamar Poyaka. Tiene que tener otro nombre. Shumalai. Chicos, la próxima vez me llegan. Le digo, soy Ami Shumalai. Eso. Gracias, querido. Es un grande, Dodu. Gracias, querido. Dodu, sos un genio. Gracias, hermano. No sé quién, esperaré a sus genios. Me está llamando un genio. Dodu, ahora salimos de acá y los que vamos a tirar todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no avalo el terrorismo. Chicos, suerte a todos los españoles y los quiero yo. Me voy acá. Yo también te quiero a ti. Saludos, chicos. Que Dios bendiga. Espero que no me rompan la ola, porque yo ya me fui, volví. Papá, yo me hice un... Pero, no, tú no lo puedes estar aquí. Tú no lo puedes estar aquí. Tú no lo puedes estar aquí. Ya barrí y ya hice lo que tuve que hacer. No me pueden negar. Hermano, escúchame. Está paneado de aquí, tío. Estamos ahora mismo en un... Pero solamente quiero dar, chicos. Dodu. ¿Qué pasa? Dodu, que no la líes, brother. Ah, ¿qué jodas va tuyo? No, no, es un streamer. Lo podéis buscar en YouTube. Dodu. Doducense llama. Pero no me quemes así, que me cagas la vida. Bueno, yo quiero dar más, chicos. Bueno, no, no va a ser nada. Escucha, yo quiero salir en tu vídeo, ¿eh? Es que está paneado, tío. Es que está paneado. Pero, ¿cómo me van a dañar si nada más me ha trinchado? Y te voy a reportar por sexy, ¿vale? Es que es por eso mismo. Está banado de aquí. Puedes hacer lo que quieras, tío. No es la mierda. Dodu, güey. Qué pelotudo. ¿Cómo? Me suelto. Oye, Dodu. Basta, 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 violador. Me vas a sacar en tu vídeo y me vas a mencionar. Sí. ¿Cómo te llamas, amigo? H. H. Yo te sigo de hace tiempo, cabrón. ¿Qué pasa? Si he pesado a jugar también rol por tus cagadas monumentales. Eres el H, tío. ¿Te archo? Sí. Bien archado, boludo de mierda. ¡Con la pinto! ¡Con la pinto, volvé! ¡Con la pinto! Hermano, ¿me prestarías el Fórmula 1? Hermano, quiero ser con la pinto. ¿Quiere un arma? Pasame un arma, paja. Vení, subiste acá. Me querés raptar. Subiste vos acá. Che, igual que no me dejen. Comprarán. Me la rebajan. ¡Mi amor! Dodu. ¿Qué pasa? Te regalo un arma. Dale, subite y pásamela. Vamos, vamos, vamos. No te hagas el piola, pendejo. Que te faltan daños de calle, papito. España son mis bebitos. Ah, en Argentina me hubieran puesto a me... Es un bot. No, no, en Argentina estaría, pero ya en el hospital. Voy a arreglarlo y le voy a pintar de blanco. ¿De blanco? ¿De qué color lo pintamos? Azul. Mecánico. ¿Usted es mecánico? No. ¿Usted es mecánico? ¿Usted es mecánico? No, no soy mecánico. Yo soy mecánico, decime. Yo soy mecánico. ¡Hola! Buenas, ¿cómo le va? Bien. ¿Me podría reparar el coche y pintármelo, por favor? Claro, ven y te doy la factura. Dale. ¿Para qué poronga te parece el lado? ¿Solo la pintura? Arreglarlo y pintarlo, sí. Dale. Te hago de una la factura de la toja. Dale, de una. Yo diría un azul todo. La vamos cerrados. ¿A ver ahí? Nada. ¡Uy, la puta madre! ¿A ver ahí? Eh, a ver. Parece que sí. Si tenés este linkado, tú lo volvés y venís y lo volvés. Dale, dale. Acá está. Ok, ya me lo reparamos y le cambiamos la pintura. ¿Algún color específico? Sí, me mostrarían los azules. Ok. Hay varios tonos. ¿Dónde está? Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Volve, volve, volve. Volve, volve. Oeste. Uno más después de este. Uno más, para adelante. Uno más. Oeste. No, el anterior, el anterior. ¿Esto, un morado? No, 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 no. Lo puedo acercar. Yo sin querer pasé a un morado. ¿Ser un azul de estos o un de estos? Era como un azul, no, no, no. Era más azul. Ahí te lo puedo. Este. ¿Un poquito más claro puede ser? Ese. Ese. Ok. Ahí te lo digo. Ahí te haría. Muchas gracias. No se lo olvide guardarlo para adelante. Si me robo el auto cualquiera. ¡Claro que sí! Vale, Simón, deja de comer pollo. Oh, chamba, mierda. La concha de mi hermano. La re-pruzé de parido. Encima mueren en dos segundos, tipo. No tardan ni dos segundos en morir. Panchito. ¿Qué dijiste? No, no, no. Pero, o sea, yo, yo, yo. No me digas, Panchito. Nunca man tu vida, ¿eh? Quédate bien pillo la puta que te parió. Digo, me dijiste Panchito, lo lamento. Tengo que dar el ejemplo, boludo. Me dicen Panchito y tiran a la boca, boludo. Ah, y este, a ver. ¿Qué carajo es este? Oh, mamá. El pelo de un caco. Con este pasamos piola. ¿Están listos? Tengo que conseguir comprar una UCI. ¿Qué hago? ¿Imitación de español? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que no me reconozcan. Hola. Así les hablo. Ay, chicos, me voy a comprar un arma. ¿Ustedes dicen que pasa así? Ay, chicos, me voy a comprar un arma. Espera, yo creo que no es así. Espera, ¿están viendo tu stream, Dodu? ¿Vas a decir que sí? Yo no creo. Pero deciden hacerlo, boludo. Yo estoy roleando. Tengo que te has cambiado la ropa. ¿Por qué iba a cambiarme esa ropa? Nada, vete con los chicos. Ellos te pasan todo y yo sigo. Ok, ok. Sí, sí, joder. ¿Y siguiente? Una UCI. Me quería comprar una UCI. ¿Te querías comprar una UCI? Sí. No tengo. Se me ha acabado. ¿Algún arma que dispare rápidamente? No, se de todo se me ha acabado. Lo que me quedan son cuchillos. Y los puedo... Los muertos de la... Caballera, caballero, caballero. Lídasela a la máscara, por favor. La máscara se la hay. Lídasela a la máscara, por favor. ¡Guardia! Bueno, muchas gracias, chicos. ¡Guardia! 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 ¡Pregunte! ¡Pregunte ya! ¡No me carga! ¡La tienda no me carga! ¡ onu! ¡Que salga para afuera! ¡Para afuera! ¡Camine doce metros y vuelve para atrás! ¡Perfecto, gracias! De nada. La máscara ya está querida. ¿Cómo está Carlos comprando las balas? ¡Máscara fuera! ¡que tengan un buen día, chicos! Los quiero mucho Me robaron el auto Me robaron el auto Chicos ¿Por qué no me protegió el auto? Me robaron el auto Acá enfrente de sus camis No hicieron nada ¿Cómo ves con cara de policía o de seguridad de la monación? Pregunto ¿Con cara de tubo? Te ves hijo de puta No, eso chiste Pregunto cortesí Yo, ¿qué dices? ¿Para qué te estaba cantando, tío? ¿Qué tal, hermano? Todo tranquilo, hermano ¿Qué tal, Dudu? Yo, no le jodas, me cago en la puta, hermano No le jodas, me cago en tu puta madre Hermano, eso que acaban de realizar Me parece metagaming ¿Metagaming? Eres el único Con bola argentina en toda la puta ciudad, hermano Tío, te lo juro, tío Mira, hay chilenos Hay... No, pero no podemos ganar Estaba por peruanos Hay peruanos Le puse la voluntad que le pude poner, chicos No me dejaban pasar No pasa nada, no pasa nada Escúchame, escuchame, chalo Es que eres un grande Es que eres el único argentino Cabrón, eres el puto único argentino de su servidor Yo esperaba que no te reconozcan, cabrón Es el único don Por ahí eres uruguayo Mira, tía, te ha decido una cosa Yo no sé quién coño eres Me la dice tu colega, ¿vale? Pero cuando tú estabas allí en la pared, tío Porque estabas del servicio Si no, no nos partíamos la payotura Mira, espérate, espérate Mira, tú quieres ver una forma de tocar los huevos, hermano A ver Mira, vete a comisaría, tío Y ponte a mí en las esquinas Ponte a mí en todos lados, tío Y cuando venga un policía, tío Tú les dices Chivado o no sé qué Pitufo, dile Pitufo Que los policías le jodan Que digan Pitufo, tío Ok, ok Porque se visten de azul Le dicen Pitufo Pitufo o Picoletos Picoletos no, Picoletos a los guardias Que son de verde Los de verde son Picoletos Y luego tú pillas a un policía Le dice Pitufo, cabrón Y te pone a mirar las esquinas y eso Con barra E-P Ok, ok, ok Ya, escúchame A mi colega lo tuvieron un golpe este Listo, listo, listo Pará, pará Oye, tranquila Boludo, mi plan Igual para mí la mina no se dio cuenta Pues me lo ha sacado cagando al toque Yo confío en que la mina no se cuenta Pitufo Está moviendo ya El stream, yo también el stream Tengo que dejar el auto preparado para el escape Yo estoy meando ya Yo arrancó el show ¿Vos para que nunca vi la comisaría? No, Picoletos a los verdes, Pitufo Este que pija quiere Check your bills Que bill, bro Tiene que venir en español En español no, un policía Yo te pedí que me deje de seguir ¿Vos escuchás cuando te hablo yo? O no escuchás cuando te habla la gente Caballero, ¿qué hace con el arma a la mano? ¿Yo? ¿O el otro? Tú Pero si yo no hice nada oficial ¿Qué estás hablando? Mi vieja Pitufo Puta Pitufo de mierda No vamos a probar algo chicos Si funciona todo Vamos a probar algo No vengo corriendo Tranqui Se va a funcionar esto Y yo te juro que me caigo de hordo Hace dos segundos había ido Yo vengo acá en el roleplay absoluto ¿Oficiales? Dígame Los chicos de la moto No me paran de patear Oficial Me insultan Me dicen punchy Me patean Ahí viene Ahí viene Eso es allá Oficial Eso es Miren como hace Fakiu Le hace Fakiu a la fucking comisaría Antes dijo que eran unos putos pitufos de mierda Míralos, 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 míralos Vamos por ellos Disparo oficial Disparo oficial Yo los ayudo oficial Pará oficial Los estaba ayudando Oficial Oficial Por favor Los estaba ayudando Oficial Somos compañeros Ay oficial Que miedo que tú Oficial Muy güey Nos revimos perro Oficial Oficial ¿Por qué me haces estas cosas? Oficial Oficial ¿Por qué tuvimos que llegar a estos límites? Oficial Éramos todos amigos Oficial ¿Role de calidad? Igual lo rolé bien A mí no me pueden decir que no Yo caí Hice mi trabajo O sea, creo que estoy buscado de por vida Con esta ropa No, voy a buscar otra No, ¿cómo me la bajó diciendo Sos el único argentino que juega a este server? Literalmente me dijo Mira, pelotudo O sea Te reconocimos Pero hace 40 años, crack Yo reforzándome A hacer mi voz de pendejo En 3 segundos me sacaron la ficha Ahora Está, pero bueno No quiero tomar Es esta quincatina, boludo Pero con esto ya pasó ¿Haciste pasar por poli? Muy mala, pero Ahí sí que me va a bañar Tengo que conseguir una UCI, boludo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enseñame el DC que tienes Vamos a reclamar, chicos Vamos a reclamar, chicos No llegó Simón Compárteme pantalla No llegó Simón a poder jugar con nosotros, chicos Ya está, chicos A ver, a ver, a ver Yo ya no aguanto más este dolor Yo quiteo la mierda ¡Nos vemos!